Son las 2 y van las 3 1 COVID inició la entrega gratuita de las píldoras de profilaxis preexposición para prevenir el contagio del VIH en personas sanas un programa que por el momento se encuentra en fase de prueba Las pastillas que reducen un 90% la probabilidad de adquirir el virus se ofrecen desde el pasado 6 de marzo a 28 individuos con una conduta riesgosa y por consiguiente alta posibilidad de contraer la enfermedad explicó una de las jefas del proyecto Neura Pérez Este tratamiento es relativamente nuevo en América hasta 2018 solo Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá y Estados Unidos lo ofrecían como parte de sus políticas públicas 2 Vicente Fox es presidente de México fue captado en pijama en un hotel de Las Vegas en la imagen que circula en redes sociales observa a Fox formado en la fila del buffet del hotel mientras espera su desayuno usa playera y pantalón azul con detalles en blanco Vicente Fox se hospedó en el hotel Encore de 5 Estrellas propiedad hermana de la firma WIM según aportan medios nacionales el expresidente realizó una visita a Las Vegas con el propósito de acudir en la Cannabis Conference 2019 3 Andrés Manuel López Obrador volvió a recordar que su administración prepara una gran campaña a nivel nacional para concientizar a la juventud y alejarla de las drogas lo que a su vez ayudaría a restarle poder a los grupos de la delincuencia organizada el mandatario señaló que ya trabajan en un plan para reducir el consumo de drogas en el país porque están convencidos que si no se baja el consumo de la droga no se va a poder detener la violencia la campaña no solo incitará a los jóvenes a dejar las drogas sino que se complementará con otras acciones de su gobierno para dar opciones alternativas a los jóvenes como becas o programas de empleo las drogas las drogas